hola buenos días amigos un miércoles más aquí estamos para intentar resolver algunas dudas si puedo y para que veamos un poquito cómo está el tema diré una vez más que por favor me mandéis las preguntas al vídeo en cuestión de los miércoles así yo lo puedo ver vale soy pesado diciéndolo pero que mucha gente me lo hace por otros sitios y no quiero quedar mal con nadie porque no me gusta entonces todas las preguntas mandadme las en los vídeos de los miércoles y porque yo ahora me pongo aquí el vídeo veo las preguntas a ver yo no me hago ningún tipo de guión y no me hago ningún tipo de apuntes ni nada yo las veo las que no sé me informo vale pero después me lo aprendo ya está todo yo sí puedo ir viendo vale pues bueno si os parece bien empezamos con las preguntas vale pues bueno aquí la primera pregunta si no me equivoco porque hay muchas pero no pero está la primera pregunta moisés alonso márquez me pregunta él es de sevilla me pregunta que cuántos días puedo dejar los huevos sin ponerlos a una canaria para que incube bueno yo exactamente los días no lo sé yo sé que yo los aguanto dándoles la vuelta 14 o 15 días los aguanto y no hay problema no sé si son 18 20 si estoy en el límite no sé pero 15 días seguro que te aguantan los huevos dando la vuelta porque yo intento siempre cuando pongo los huevos intentar poner los huevos siempre un mismo día como mínimo siete u ocho hembras vale porque sabéis que a lo mejor una no puede pasar la otra forma no puedes entonces yo aguanto unos 15 días y hago una jornada de 7 u 8 hembras después al otro estoy aguantando siempre pongo 7 u 8 parejas en el mismo de la misma ni nada y me aguantan bien 15 días te aguantan seguro dándoles la vuelta todos los días bueno aquí antonio nadie vilar me pregunta que está creando pichones a jeringuilla dice la pregunta es cómo y cuándo puedo descartar los a ver normalmente un pichón viene es a poder descartar los sobre los 30 35 días más o menos y como y yo siempre aconsejo la perla mórbida porque es muy atractiva para los pichones entonces cuando tú estás dando la jeringuilla a los pichones cuando ellos al principio no pero cuando ya cuando ellos ya están bien ya están saludables se acercan a los 30 días 28 días pones una una pequeña tarrina de esas de 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 con una bizcochera con con perla mórbida es muy blandita no es buena para paladar y si tienes por ahí algún pájaro nuevo que ya coma no está de más que lo metas dentro junto con la jaula que estén los que aún están empapillando porque ellos van a ver como pica este pájaro la perla y yo les va a atraer y van a copiar van a ir picando cuando tú veas que ya comen perla comen bien y cuando veas que ya no te piden tanto porque al estar al ir comiendo ya no van a pedir tanto entonces podéis podéis ir independizando los poquito a poco pero que teóricamente el momento que ves que comen perla ya ya lo puedes separar y ellos van alimentándose de la perla les ponen ser pienso y miras como poco a poco se van cogiendo vale una pregunta de camilo uno me dice si prefiero raza española o el cife como nodriza yo prefiero como nodriza al cife raza española también no sé si es porque he tenido raza española que ha sido de calidad y ya cuando vas haciendo calidad cada vez querían menos para mí los cifes se embuchan mucho mejor que raza española para mí a la gente que dirá no bueno si tú me preguntas a mí yo te digo que el cife aparte que tiene más cuerpo más consistencia si pones una raza un poquito más grande pues te la puede tirar para adelante yo escojo cife bueno aquí hay una pregunta que me hace sergio lancharro de badajoz montemolín dice que comenté algo del blanco recesivo y dice que la pregunta de él si hay arguege en blanco recesivo o no porque suelen ser más plumones a ver el tema de que no hay arguege en blanco recesivo es que el blanco recesivo no no actúa igual como el blanco dominante que tú pones un blanco dominante y un amarillo y primer año ya te salen pájaros ahí es más complejo más complejo el tema de son más años para fijar el blanco recesivo en el arguege son más años aparte de ir haciendo los pájaros mejores son más años es más complicado no creo que tenga nada que ver con el plumón porque el tema de los plumones si tú cruzas pájaros de pluma está claro que que la categoría en los en los blancos no está no pero si tú cruzas pájaros que tengan muchas plumas excesivos con pájaros recesivos o portadores con plumas o menos plumas más corta bueno va sacando pájaros buenos eso es igual yo creo que no hay por el trabajo que son cuatro años para poder fijarte ya como recesivo los cinco entonces cuesta un poco más y la gente no tiene paciencia para mí qué es eso bueno david rodríguez me pregunta que tiene tres pichones a punto de destetar de 26 días con el padre y hay un y el padre se ha enseñado con uno a picarle dice siempre pique al mismo que tiene fijación con él dice luego dice que la voto separar y ponerlo con la hembra que porque sucede esto vamos a ver a veces los pájaros detectan a un macho y hay pájaros pues que no son no son tan tan fuertes y no pasa nada pero cuando hay pájaros muy fuertes cuando detectan a un macho pues para mí se enseñan que se enseñan con él y les cogen maní y van a por él hasta que al final lo pueden matar entonces yo creo que has hecho bien yo creo que es porque ha detectado que es un macho y peligra los canarios son territoriales entonces para mí que ha detectado que es macho si no ya me lo contarás tú y ha ido por él a saco pero ha separado con la madre creo que has hecho bien y creo que no va a tener problemas en criarla bueno aquí salvador de la iglesia molina me dice que debe opinión como experto mixtura o pienso yo siempre he dicho que para mí pienso dice que el año pasado con mixtura tendrá 30 crías y este año con las mismas parejas dice que lleva cuatro meses con el pienso y de las nueve parejas sólo una cría muchos problemas y dice que crían excedió pero eso tiene que haber la dice que usa el pienso legacin f2 h no lo conozco ese pienso yo utilicé el legacin una vez y lo que me lo quité porque era malo 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 dicen que ahora hay uno nuevo vi el otro día en entrevista de los muchachos que decían que había hecho un pienso nuevo que había hecho lo que pasa cuando tú ya tocas algo como un coche no cuando tú tocas la marca renault o la marca pechot o la marca bueno cualquier marca y cuando tienes problemas mucho con un coche cuando todo cambias jamás vuelves a la misma marca y a lo mejor solamente era un fallo del coche en particular pero no vuelve no pues yo me pasa igual yo puse el legacin y no me gustó eran unos como si fuesen pellets y no me gustó nada ni el olor ni la textura ni cómo lo comían los pájaros ni el plumaje como quedaban no me gustó el otro día como digo como digo vi un reportaje que salió el dueño de la marca diciendo que había hecho uno que era un espectáculo que tal no sé si será este o no será pero no sé para mí el fallo el error que lo comentaba siempre es tú no puedes cambiar a los pájaros antes de la cría es decir si tú estás cuatro meses con pienso significa que si estamos casi en mayo significa que antes de la cría pasaste tus pájaros de la mixtura al pienso eso eso es muy arriesgado es muy arriesgado siempre siempre he recomendado y recomiendo a toda la gente que cuando quiera cambiar que cambie después de la cría los pichones ya los vaya poniendo en compienso evidentemente porque ellos no han tocado semillas entonces se emancipan antes se acostumbran antes y los padres cuando terminen la cría entonces empezar antes de la cría es muy arriesgado porque los pájaros no conocen el pienso es la primera entonces claro si tú empiezas después de la cría tienes tienen todo el verano todo el otoño parte del invierno y cada la primavera ya empiezan ya llevan unos 88 meses acostumbrados al pienso pero cuatro meses es poco para mí que creo que eso es el fallo que es creo que está el fallo y aquí el amigo josé tormoferri me hace la pregunta de dame tu opinión sobre la polémica que se originan en algunas exposiciones de pájaros que organiza alguna gente bueno sé mucha mucha gente habréis visto un vídeo que colgado y si no lo habéis visto pues lo cuelgo para que lo veáis y bueno los problemas que hay siempre en tres sociedades posiciones siempre son las envidias y la gente pues es de la forma que yo no lo comprendo porque yo no soy así como no soy así no llego a entenderlo pero hay gente que si ve que tú estás un poquito mejor pues forma de ensalzarse él es machacando al demás entonces eso es simplemente pepe por envidias esas polémicas vienen por envidias y hay gente que es envidiosa que no puede vivir sin mirar al vecino y sin criticar al vecino pero bueno eso es algo de que está en todos los sitios es así o mucha gente así ahí no tengo nada más que contarte porque es que no 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 quiero entrar en detalles porque ya me explayé en un vídeo que hice de 20 minutos explicándolo y nada envidias todo envidias bueno aquí el amigo salvador de la iglesia me comenta que en otro canal ha escucho que la hembra cuando está en el nido y no pone huevos dice que con un buen baño debajo del agua fría bajo del grifo simplemente dice en dos días sin nido a la semana siguiente ya tienes la apuesta hecha y comprobado quien quiera probarlo es lo que dice una hembra que se pone en el nido hace el nido y se pone dentro y no pone dice que le das un baño bajo del grifo mismo con agua fría le quitas al nido y le vas a poner en el nido y vuelve a hacerlo y dice que ya pone es probarlo bueno amigo esteban me hizo una pregunta refiriendo preguntándome las propiedades del vinagre de manzana vinagre de manzana es bueno para para que las bacterias no proliferan no proliferen tan tanto en el organismo no en un estado ácido las bacterias no no se reproducen tanto es decir no las matas pero como si dijésemos las aguantas las aletargas entonces yo sí que les pongo de vez en cuando vinagre de manzana a los pájaros en el agua a lo mejor un par de veces al mes o tres sí que les pongo vinagre de manzana en el agua igual que cuando les les tiro pulverizador también les pongo alguna vez que otro vinagre no es malo es una un acidificante que se está hoy muy de moda pero en vez de ser químico y tal pues es un acidificante pero natural y eso es bueno el agua no se te hace verte tan rápido y bueno es bueno y es bueno para que no proliferen tanto las bacterias bueno el amigo rabasco me pregunta que me pregunta una vez de cómo se arreglan los barrotes de las jaulas cuando estos barrotes de las jaulas que están soldados y se sueltan pues yo los arreglo con estaño vale con estaño los arreglo tengo un vídeo hecho pero quiero recomponer para hacer un vídeo completo que otra compre varias cosas estoy intentando hacer algo para que no sea solamente de eso sino que sea un poco que se vean varias cositas lo tengo en mente la vasco no te preocupes que no tengo ahí para ellos y está hecho para que estoy intentando montar un vídeo que tenga varias cositas y una de ellas será bueno francisco mortal van me pregunta tiene una pareja de rojos a las blancas que ya lleva dos puestas y no saca pichones y el macho pisa bien pues bueno eso mira tenéis que entender una cosa más que nada para la gente nueva no claro la gente nueva hay muchos de los problemas que suelen pasar en lo que es la canaricultura no están acostumbrados y una cosa el que yo esté aquí vosotros estéis ahí como como seres vivos eso es un milagro de la naturaleza es un milagro es complicado el tema reproductivo es complicado se necesitan millones de sematozoides y millones y millones y millones para que en un tiempo se engendre un ser humano es costoso es somos nosotros somos milagros de la naturaleza qué pasa con los canarios pasa igual no mucha gente por ahí los vídeos dice que es que la gente sólo enseña las cosas bonitas de la canaricultura las malas no bueno las malas no se enseñan porque pueden ser muy desagradables y a nadie le gusta volver a mí no ver pichones muertos y ver cosas muertas no me gusta son cosas muy desagradables y yo creo que no hace falta ponerlo de explicarlas a la gente no que se puede pasar esto pues puedes decirlo igual sin imágenes no ni pichones muertos para mí no me es no me yo prefiero más ver un nido con cuatro pichones vivos que ver un nido con un bichón muerto es esplazado en el nido tiraron al suelo o sabes prefiero más que ver cosas buenas pero que es un milagro es decir hay muchas cosas que pueden influir en la reproducción de los canarios muchísimas cosas y a todos tenemos en cuenta todos se nos mueren pájaros a todos nadie le va perfectamente tanto se mueren se mueren pichones se muere caen del nido hay un sinfín de cosas el que un macho pise a la hembra y no tenga nada ponga y sean claros hay miles para mil factores la hembra sea estéril el macho sea estéril que el macho esté grueso que aunque veas que la pisa bien no está pisando la bien que hay tantas cosas que es casi imposible yo poder dar una hay cosas que si no que puedes decir más o menos por eso será pero a ver una es muy complicado dar un diagnóstico de la enfermedad así o de o de un problema es muy complicado no estoy capacitado para para eso pero pueden ser mil cosas que el macho esté demasiado grueso sube pero no llega a fecundarla y o que la hembra sea estéril y me ha pasado muchas veces que eso nos pasa a todos sabes el amigo antonio esencio me pregunta la lleva la utilizas como preventivo complementario a su alimentación diaria o solo como curativo a ver normalmente para curar no suelo usar hierbas no sólo usar hierbas para para curar yo uso las hierbas como complemento un complemento aparte que tiene unas propiedades que hace que el pájaro esté mucho más sano que el pájaro esté mucho más vitalidad pero es un complemento ni para prevenir porque un pájaro estando sano y estando completamente alimentado y que no tenga carencia de nada supuestamente el sistema inmune lo debe tener más fuerte y es suficiente pero si yo para curar no 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 pongo no pongo no utilizo las hierbas como curativas como por ejemplo no sé un hechicero indio una cosa si no vale yo solamente los uso como un complemento a ver yo muchas veces la gente se escandaliza yo cojo el ajo un diente de ajo yo tengo unas pinzas en las jaulas que tienen una punta unos dientes yo cojo un diente de ajo y lo pongo y lo cuelgo en la jaula y ahí está el ajo y se lo comen no sólo terminan hoy pero se van comiendo y siempre está picado y siempre tengo y al final desaparece es un ajo comen la comer ajo los canarios que no puede ser si puede ser cebolla yo cojo cebolla la corto y la pongo en un rinconcito donde llegan y no es como cuando pones brócoli que lo pones hoy por la mañana y a la tarde ya no queda no no es igual pero se la van comiendo entonces el tema es ese cuanto más cosas les demos bueno lo que es bueno para nosotros es bueno para ellos cuanto más cosas les pones a los canarios y algunas dispares que la gente dice no puede ser si puede ser se lo comen todo y ya está y os diré un truco supuestamente las aves un truco sabéis todos no pero supuestamente las cosas que son muy muy dañinas para las aves son las cosas que terminan con ate con las dos vocales y la consonante ate como puede ser tomate no es bueno para los canarios como puede ser el abacate tampoco bueno para los canarios qué cosa más por chocolate evidentemente tampoco bueno para los canarios bueno hay varias cosas cuando no sepas si darle o no si terminan con ate no es bueno es una curiosidad a lo mejor a alguien se escandaliza pero bueno es una curiosidad que a mí me ha funcionado y en fin bueno aquí el amigo iván desde canarias me pregunta si tengo una pregunta de novato todos hemos sido novatos se le puede cambiar el color a un pájaro a base de pigmento por ejemplo un pájaro timbrado verde se le puede pigmentar hasta que quede como un bronce o el color depende de la genética vamos a ver tú un canario verde sí que así que coge el pigmento pero no te se va a quedar como un bronce se te va a quedar un canario anaranjado fuerte pero no un bronce más después se puede quedar como un cobre como un cobre a lo mejor sí así naranja naranja melánico un naranja sí pero un bronce así que es rojo fuerte no así no te se va a quedar porque eso depende como dices tú evidentemente depende de la genética deben de ser portadores de factor rojo deben de deben de no sé no sé muy bien yo el tema de los de color pero deben de ser propensos para portar factor rojo bueno aquí el amigo luis agulló que el glas me hace una pregunta y me dice que me pide la opinión por el tema a criar con hembras solas es decir hembras que le va pasando el macho y para que crían solas dice que lo que pasa que crían genial pero a la hora de empezar la siguiente puesta la hembra pelan los pichones para hacer un nuevo nido y los pichones que a uno comen solo los dejan un poco de lado y algunos se vuelven se debilitan mucho claro a mí no me ha gustado nunca hay gente que y compañía hay compañeros que crían así desde mucho yo conocí una vez en barcelona a una muchacha que la conocí personalmente que ella tenía que iraba boster no recuerdo el nombre ahora no recuerdo que iraba boster hace muchos años en los años 90 y ella tenía 45 machos y todo lo demás eran hembras solo tenía 45 machos en la diario iba tirando los machos pum 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 y las hembras se lo aclaraban todo todo a mí me gusta una pareja que sea pareja yo ver el padre la madre en el nido embuchando porque lo demás es una historia lo demás es una historia porque tú ahora ya lo que peguen los pichones que sólo de menos pero tú ahora si la hembra no tiene macho cuando los pichones porque la hembra por lo menos la larga que yo a los 20 días ya están pidiéndole al macho que les pise entonces si no tienen macho a lo mejor me desea macho se enfrenta con los hijos a lo mejor ella no no lo sé es complicado es muy complicado si hacen el nido te pone sin macho son los huevos malos ahí me gusta que estén macho y hembra juntos yo los controlo dan de comer a los pichones los crían mucho más rápido evidentemente no lo mismo uno dando alimento que dos sufre menos la hembra se desgasta menos y aparte de eso el macho ella pide pide que la pise el macho lo va cubriendo cuando veo que los pichones saltan del nido pongo la rejilla dejo los pichones a un lado y ellos todos los pongo al otro lado con un nido no sé y garantizo muchas cosas a mí no me gusta eso de de las de los matrimonios monomarentales monoparentales me gusta más que se que estén los dos vale bueno aquí a diario emilio cabello me dice que tiene dos para dos parejas y media y quiere sacar pío vaca pío vaco pío vaca supuestamente debe de ser los píos fondo blanco dice que tiene dos machos y dos machos con sus parejas por eso dice tengo dos parejas y media dos machos con sus parejas que han pisado los dos a sus hembras y la hembra de pío fondo blanco no quiere ninguno de los dos ha hecho dos puestas con los huevos claros bueno por eso no puedo decirte por qué si no los acepta es muy raro que la hembra no acepte si está en celo no acepte a dos machos a uno por lo mejor que a los dos que no acepten uno de los dos no sé es complicado es complicado decirte eso no creo que influye al color no creo que influya nada simplemente influye pues que ella o no es una hembra idónea para la cría o no les guste ninguno de los dos o de las veces a ver qué puede ser pero que eso como digo siempre yo nos pasa a todos no hay una explicación porque si los machos cubren a sus hembras y esto no se deja cubrir pues algo tiene la hembra algo le pasa que no quiere no que los machos bueno amigo marco hace rato me dice que si creo que es necesario entrenamiento de la jaula individual de cara concurso de los canarios de postura o de lo contrario tú también eres de los de la voladera transportina me pregunta bueno le dije que hubiese uno de mis vídeos que tengo que pone preparación para los concursos y ahí está explicado y no hace falta explicarlo ahora pero creo que se lo comenté bueno aquí el amigo pedro me hace la pregunta muy muy divertida es un crack dice has pensado alguna vez en hacer un libro con tu experiencia y conocimiento sobre canal y cultura me adelanto a decir que sería uno de los primeros en comprarlo bueno cachondeo no a ver yo si entre en esto de en esto de youtube un poco por el tema de que bueno me animaron y tal yo no soy ningún maestro de nada como he dicho yo lo que pasa que llevo mucho tiempo lo bueno que tenemos que llevo mucho tiempo ha sido ininterrumpido es decir que no hay gente que dice no yo empecé a criar a los 13 años después estado 15 sin que yo eso no yo empecé a criar a los 13 años por ahí pero no dejado nunca hasta el año que me fui al servicio militar cuando llego allí había una pajarera en el interior y un sargento primero que tenía yo me ve que estoy mirando los que hacer ahí no os quiero ser criador dice tú eres criador pues tú a partir de ahora te encargas de esto y no había creado nunca pájaros allí los teníamos a cuidados bueno y gracias a que estuve yo pues seis años sacamos sacamos crías y bueno para que si vengo a decirlo para que no he dejado nunca desde los 13 años hasta ahora ni un solo año en cría canario entonces claro sin querer adquieres una experiencia pero no es por ser maestro sino es una experiencia por el tiempo por las cosas vividas no eso es como como los abuelos que hablas con ellos y empiezan a contarte historias y dices puf ese tío sabe mucho es un sabio no 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 es un sabio es que tienen 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 que han pasado muchas cosas entonces simplemente es por eso y el tema del libro por bueno no no he pensado en no he pensado en escribir un libro porque creo porque creo que un libro cuando alguien escribe un libro debería de ser algo interesante para muchísima gente no yo creo que el tema el tema canal y cultura o metodología no no es tan si es la gente que escribe libros hablando de una raza o de por ejemplo los libros de canarios de color o canarios de postura pero eso es interesante no pero habla de mis experiencias no creo que le interesase a mucha gente sinceramente pero me alegro que haga esa pregunta pedro de aquí te mando un abrazo bueno aquí el amigo josé ramón nieves lo vaina me voy a hacer un resumen más o menos de lo que él me ha explicado que el comentario es un poco largo dice que se ha cambiado ha cambiado de la mixtura a pienso y cría con pies olor y me pregunta si el año próximo podría criar con pienso solamente sin poner pasta de cría y con y con lechuga y manzana dice que mucha mucha gente le dice que está loco que es como darles a los pájaros agua y pan ese tipo de alimentación pues no a ver la gente que es un poquito reacia lo que es el pienso pues no sé el por qué porque yo prefiero más el pienso que la mixtura pero no empiezo a decirle a la gente que la mixtura es mala que la mixtura no sirve que la mixtura no la mixtura es de maravilla pero para mí se me acopla mejor no pienso porque termino antes porque sé que mis pájaros en grano que comen no les falta ningún nutriente es completo y yo los veo los veo más sanos y no sé para mí es mejor el pienso pero sin menospreciar la mixtura por supuesto no hay gente que no soporta como la gente criamos en pienso y al final después se pasan y esa es la historia del ser humano es decir primero crítico 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 para después de un tiempo hacer lo mismo no lo comprendo pues puedes quedar perfectamente con el pienso el próximo año con el pienso olor pero perfectamente ahora en cría hay que aportar pienso es completo pero en cría hay que aportarle a los pájaros algo que tenga humedad algo que tenga que que les facilite el rejurgizamiento no sé cómo se llama para los pájaros tú dices lechuga manzana bueno yo la lechuga no ha sido nunca partidario de la lechuga es tiene demasiada agua para mí yo he quedado con lechuga muchísimos años al inicio pero para mí tiene muchísima agua la lechuga la lechuga entonces yo prefiero más ponerle pues en vez de lechuga le puedes poner una acelga le puedes poner hojas de col las hojas del brócoli puedes ponerle espinacas puedes ponerle como dijo todavía uno por aquí un muchacho berro ese tipo de hoja verde fuerte no es tan aguosa como la como la lechuga la manzana es buena pero tampoco yo abuso mucho de manzana yo abuso más de lo que es tema de pepino calabacín brócoli este tipo no y con eso puedes perfectamente criar yo pongo perla mórbida yo pasa que en el momento de la cría yo intento que los pájaros tengan mucho nutriente mucho nutriente porque es lo que le van a aportar a los pichones entonces el pienso solo no es como ponerle al piste solo vale porque la piste tiene un valor nutritivo y unos nutrientes muy escasos tiene nutrientes pero no sé exacto si son hidratos o proteínas no es exacto y lo pienso es completo tiene pues está completo es mejor a pienso que la piste pero hay que aportarle un poquito más en temporada de en temporada de cría yo los míos tienen como he dicho siempre tienen 10c 19 el de pineta pro y pasta yo los tengo así y aparte perla mórbida que podrían funcionar con un pienso si podrían funcionar sin pasta sí pero como yo creo si me funciona bien y veo que las nidadas suben rápido lo tengo así pero que criar con lechuga manzana y criar con pienso olor que es un grandísimo pienso porque se lo he probado ese lo he probado y es un gran pienso no es como criar con pan y agua eso seguro bueno aquí el amigo ángel ml gran seguidor mando un saludo ángel me pregunta que qué objetivos te gustaría conseguir a corto plazo en la cana de cultura y a largo plazo yo pasa que en cana de cultura he conseguido todo entonces ya no me marcó ya no me marcó objetivos ahora un objetivo que tengo a corto plazo una cosa que tengo mucha ilusión ahora a corto plazo es pero bueno no es un objetivo es es una ilusión es crear negros de negro amarillo vale el verde canario verde he conseguido un amigo a david david gras le mando desde aquí un saludo hemos hecho una buena amistad y hemos muy ilusionado en el próximo año hacer unas parejitas de verde en color ese es un objetivo el objetivo si en la pregunta es qué objetivos te gusta conseguir si es en el en el tema competitivo en el tema juez en el tema no tengo no tengo a nivel a nivel competición nunca he hablado de mis de mis galardones porque no me acuerdo que me guste hablar de mis galardones pero sí que puedo decir para no recrearme porque está feo que consiguió todo desde nivel local hasta nivel mundial he considerado entonces no no añoro nada de lo que no haya vivido ya y como juez pues también he conseguido todo me faltó la cosa por conseguir algunos lo lo sabréis o algunos no yo he sido hasta presidente de la comisión técnica de postura de la federación valenciana y me presenté para presidente de la comisión técnica de la de la de la cohe confederación ornitológica española competir junto con un francés bueno total que perdí 22 votos a 20 y no llegué a alcanzar la la presidencia de la comisión técnica de postura de la confederación ornitológica española cosa de la cual me alegro enormemente de verdad porque no hay nada más frustrante que conseguir entrar en un colectivo con muchas ganas ilusión de de mejorar las cosas que hay y que te vayan parando los pies y que tengas que sumirte a obras normas o sumirte a un a un mirte a un régimen no entonces mí yo cuando entro a los colectivos y yo ya tengo muchas presidencias ya ya llevo muchas presidencias de muchos sitios de muchas asociaciones tengo el orgullo de ser presidente de algunas asociaciones entonces siempre que entro con ganas de mejorar ganas de de cambiar las cosas a mejor sabes y si te dejan que te dejan formar un buen equipo y si te dejan por las cosas mejoran porque tengo muy buenas ideas y si la gente que te consigues al lado es gente que te aporta muchas ideas y aparte de eso te apoyan tus locuras pues bueno prosperas pero si la gente que tienes al lado te va frenando pues al final lo deja todos yo estoy contento me decepcionó al principio cuando perdí pero me alegre después después de ver después desde la parte de fuera mirar y ver esa institución cómo se mueve me alegre de no pertenecer a ella entonces como a nivel juez también enjuiciado en todos los niveles hasta los mundiales entonces de verdad que es una buena pregunta ángel pero de verdad que no tengo objetivos muy yo el objetivo que tengo una de las cosas un objetivo que me puse hace unos años era de hacer un de hacer una exposición que es el one day y argue show de hacer una exposición en la cual pudiésemos reunir muchos ejemplares de la misma raza como es el arguete español que fuese que fuese un referente a nivel mundial que fuese algo algo donde donde los donde los amantes de esta raza pudiésemos juntarnos una vez al año y pasar un día porque eso es una exposición que es un día dura un día solo se monta se valoran unos pájaros se dan unos premios comemos y tal y decidir todo en un día ese era mi objetivo me rodeé de muy buena gente lo conseguimos y ahora no tengo ningún objetivo más el objetivo que tengo es ese ahora tengo la ilusión con los verdes de color y estoy muy ilusionado y otra cosa quiero poner seis parejas para el próximo año de timbrado timbrado español bueno aquí habrá gente que tiene si alguien tiene y puede ponerse en contacto y hablamos y tal por mí sería perfecto no quiero pájaros de calidad porque mi misión no es la competición a nivel de timbrado simplemente es para nodriza vale porque los bosus me crían como culo me cría muy mal y utilizo los jargets para nodrizas de ellos y qué pasa como yo yo no quiero tener jargets buenos criando que haciéndole nodriza vale entonces puedo poner largués malos que crían muy bien pero claro si tengo largués los tengo que tener buenos entonces prefiero más poner seis parejas de timbrado y utilizado de nodriza de los bosu y está bueno me he ido como siempre no pues no no la pregunta qué objetivo te gustaría conseguir no hay ningún objetivo ahora quiero que ya es verdes y a ningún nivel ni a nivel juez ni a nivel estoy más feliz que nunca y estoy muy tranquilo ahora pero una pregunta muy muy buena que me hace aquí el amigo el amigo ángel núñez una pregunta muy buena dice mi pregunta sobre las anillas tengo amigos que anillan con 2,9 con 3 con 3,2 una misma raza por culpa de que las hembras tiran a los pichones del nido se intenta sacar las anillas la raza en cuestión son glostes fifes canarios de color se podría concursar con estas últimas 3,2 en un mundial vamos a ver el reglamento no hay una no hay una anilla específica para cada raza es decir los pájaros de color no tienen una anilla específica los yargues no tienen una anilla específica los yorks no tienen una anilla específica no hay anillas específicas para cada pájaro las federaciones en su momento no sé si hoy en día aún estará en su momento hicieron un librito de unas anillas recomendables recomendables para cada raza claro tú eres nuevo tú empiezas a criar color y no sabes que anilla que anilla es entonces alguien te tiene que decir o un compañero o si hizo tipo un librito donde ponía cada pájaro que anilla utilizaba pero orientativo aconsejable orientativo tú puedes concursar en cualquier anilla en cualquier concurso nivel nacional mundial donde sea el único requisito es imprescindible para que no se te descalifique el pájaro el único lo único imprescindible es de que la anilla de tu pájaro no se le pueda sacar con la mano sin causarle daño físico porque si tú coges el pájaro y le tiras y no sale y le haces daño rompe un dedo no eso lo cuento tienes tienes que sacar la anilla sin causarle daño entonces ahí sí que sería el pájaro descalificado pero si tú coges la anilla es un pájaro de color y es la anilla de tres y medio es un pájaro de color que esa anilla normalmente con tres y tú tiras y no la puedes sacar el juez no te puede descalificar nunca al pájaro vale entonces que quede claro que las federaciones recomiendan un tipo de anilla pero no significa que si te recomiendan a tres tú pones tres con dos y te lo van a descalificar no si el pájaro no se le puede sacar la anilla da igual con que esté ahora si coges el pájaro y se le saca la anilla entonces sí que es motivo de descalificación para que los jueces podamos porque los que lo vemos normalmente somos los jueces que vemos que la anilla es más grande y da y da un poquito de la sensación de que se la han puesto hay pájaros del año anterior son muy buenos pues le quitan la anilla le ponen la de este año hay gente que es así realmente hay gente tan necia pues sí que la hay sí que la hay son así eso nos pueden cambiar y son los que pues siempre enturbian un poquito lo que quiere esta afición esta bonita afición entonces por eso te digo que cuando se ve eso lo ve el juez entonces el juez pide permiso al comité organizador y le dice oye ese pájaro de ahí se le puede sacar la anilla podemos comprobarlo con el permiso del comité organizador él te coge el pájaro y tira a ver si se le sale o lo puede hacer el juez con el permiso del del comité organizador coge si la coges y no la puedes sacar aunque sea enorme no se puede descalificar ahora si coge y se sale sí vale es decir que puedes concursar siempre que tú cuando pájaro antes de llevarlo concurso tú has anhelado con tres con dos porque estar esperado a anhelarlo ya más grande para que la madre no pueda tirar de él y sacarlo perfecto tú antes de los concursos coge si la anilla no se la puede sacar concursos que nadie te va a descalificar para bueno aquí el amigo alfonso asensio ferrero me pregunta que tiene la hembra cifre sobre año que le pone y no en cuba bueno pasa los huevos fin vuelve otra vez a hacer lo mismo hace el nido pone y no se echa dice te ha pasado alguna vez sí me ha pasado sí me ha pasado de todo lamentablemente pues por lo que sea que sea pues no porque no está tranquila o porque a lo mejor no le gusta la jaula o no le gusta dónde está situada la jaula no se siente gusto igual que hay hembras que te ponen el nido del suelo también que estás arriba te puedes el nido en el suelo pues esta hembra no se siente a gusto no se siente cómoda y no en cuba porque la fiebre le debe de entrar en fiebre de incubación o mejor tampoco le entra pero muy complicado poder darte un diagnóstico es muy difícil pero a mí sí que me ha pasado y en cambio las he guardado y el año siguiente me han funcionado perfectamente es decir es que esto es tan amplio es que son como las personas tenemos tantas cosas que un día estamos bien un día nos duermes la cabeza otro día al pie otro día tienes náusea otro día en la vista te se nubla otro día te marea es que hay tanta cosa que es muy complicado poder dar un diagnóstico pero a mí sí que me ha pasado me ha pasado y al siguiente año ha incubado perfectamente mira este año una hembra de de larguet para que veáis las cosas como son una hembra de larguet cuatro huevos los cuatro buenos salen los pichones la hembra encima me iba a echar un vistazo no tenían buchilleno al día siguiente me he hecho un vistazo uno a un suelo uno muerto otro muerto coge los dos lo cambiaba y la la hembra a incubar la otra vez va a sacar adelante puesto la hembra esta que 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 es nueva bueno le hago una segunda apuesta a ver si se arregla la segunda apuesta idem también los huevos buenos pero ya esta ya fui más listo y cuando vi que los pichones no tenían nada dentro no tenían nada en un día y medio digo se mueren como os lo he dicho que yo pongo siempre siete u ocho hembra es el mismo momento para poder hacer estas cosas de cambiar pum y lo estás lo sacó otra y a esta tercera vez que está a la tercera claro porque como he ido pasándolo pues se ha adelantado el proceso a la tercera vez digo bueno pues como ya tengo cuatro o seis tenía seis ya digo lo voy a dejar y que ella se los y se me ocurrió ponerle fijaros está el nido en los fondos de la jaula y me se ocurrió ponerle un trozo de brócoli mira que es el brócoli un trozo de brócoli en el nido que que ella desde el nido podía comer brócoli digo por probar pero bueno están los cuatro pichones así de grandes se ve que no sé no lo sé por probar eso lo probé y estaba el nido y el brócoli tocando el nido que yo digo a lo mejor ni entra por miedo pues el brócoli tocando el nido y adentro incubando tuc 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 se ve que al darse pum 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 y me ha criado ya tenía en la libreta apuntado hembra muy mal muy mala criadora y ahora me está sacando cuatro entre ella y el macho ya están grandes ya están anillados y todo dos posturas que si no las quito se mueren y yo la cogía la soplaba y estaba sanísima cogía pájaro macho estaban sanos los dos los pichones no sabían con el punto negro porque no me salen con el punto negro estaban sanos se mueren de hambre pues esta he hecho esto esta tontería habrá sido por eso o no pues no lo sé por los cuatro han sacado los cuatro ya están anillados ya con plumitas y todo por eso digo yo esto del tema de los canarios es muy pueden ser tantísimos factores que es imposible que uno pueda saberlo todo ¿sabes? bueno aquí el amigo de aviario JM Chupix es que hay algunos nombres que si no los leo bien no bueno es un amigo que es juez de de canto según me dice él me ha hecho una una explicación cuando yo hablé el vídeo pasado sobre los jueces me ha hecho estar de acuerdo con lo que dije y me pregunta dice ahora tengo lizard y ocelado español ¿por qué dejaste los lizard es un pájaro muy difícil según me han dicho y por desgracia cada vez se ven menos un día podrás poner algunos ejemplares tuyos pues sí tengo fotos lo que pasa es que tengo la foto cuando yo criaba aún no estaba esto de los móviles que puedes tener muchas fotos guardadas era con cámara de foto pero tengo algunas fotos y las tengo por algún sitio tengo fotos de mis pájaros buscaré y pondré algunos bueno pues el tema de por qué dejar los lizard es porque estuve criándolos 22 años 22 años parecen que sean pocos pero aquí había seguidores que tienen esa edad que para ellos es toda su vida pues 22 años criándolos conseguí también galardones en todos los donde podía conseguir la verdad que es un pájaro que no tiene no tenía donde yo cuando yo lo criaba ahora está un poco más conocido pero cuando yo lo criaba no tenía ningún compañero mío aquí cerca que criase los lizard y es muy triste el el tener una afición y no poderla compartir con alguien no no poderla compartir con alguien cuando tú estás criando algo y no tienes ningún compañero cerca de ti en el cual poder hablar o enseñar o que querías de mi misma raza esa cosa no mira yo te doy uno tú me pasas no entonces yo criaba los lizard lo más cerca el más cerca que tenía de mí era mi amigo escarabajal en murcia pero en total eran eran dos horas y pico de coche y estaba estaba solo solo con el lizard claro la temporada de los concursos ya te juntas con gente pero crear una gama sola y que ningún amigo tuyo tenga pues es muy es muy aburrido es muy aburrido así como hay gente que le gusta tener gamas y solo tenerlas él porque así van los concursos y así gana a mí me pasa al revés yo yo el tener una gama o el ir a un concurso con una gama y que solo esté yo para mí es muy frustrante muy frustrante de verdad entonces yo tenía los lizard y no había ningún amigo mío por al lado ni nadie que pudiese venir y decirle mira qué pájaro hostia ¿sabes? entonces fui poquito a poco apagándome 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 como ya tenía paralela el larguet que ya había más gente tampoco mucha porque hace mucho tiempo pero ya había más gente ya más cerca ya podíamos ¿sabes? y fue por eso que me lo dejé en la zona de Murcia hay mucha afición al liza entonces yo ahí sí sí que entiendo que haya muchos criadores porque ellos mismos se 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 juntan tienen un club y hay más piña pero es que aquí encima como eran verde y gris pues claro tú le decías a uno mira ponte a criar esta gama y veía si no te gusta veía ese pájaro y es un pájaro que no desprende no desprende mucho ¿no? entonces pues la gente se quedaba un poquito no, no, no quiero eso prefiero más raza pañola que querían entonces prefiero más claro y es por eso simplemente una pregunta de Tony Marine Serra me pregunta que por qué en los concursos nos deja participar pájaros de sobre año o de más años dice que suele pasar que justamente están mejor los pájaros el año después que el año cuando nacen ¿no? que si los concursos quieren pájaros nobeles pues de verdad que hay razas que al año siguiente están mejor los pájaros si tú pones por ejemplo un concurso en el cual se permita enjuiciar pájaros de un año o más junto con los pájaros nuevos los pájaros nuevos no tienen nada que hacer junto con esto sobre todo si son razas pesadas ¿no? que el pájaro se hace más robusto o son razas de rizadas pesadas sí entonces no tienen nada no tienen nada que hacer los nuevos entonces estarías estarías dando preferencia a los de sobre año y a los nuevos estaríamos apartándolos entonces se quedó de sólo concursar los pájaros del año y así se acabó la historia y yo lo veo acertado ahora bien hay monográficos en los cuales se permiten pájaros de sobre año entonces ya por ejemplo nosotros en el show de Llarget permitimos tenemos un grupo que es pájaros de sobre año entonces los pájaros de sobre año compiten todos de sobre año junto con ellos mismos entonces ya no ya no infravaloras a ninguno y en la terra creo que se hace si no me equivoco me contaba mi amigo Fernando decía que se hacen nobeles concursan nobeles por una parte los no sé cómo dicen el amigo Nelson que también está aquí también me lo puede explicar un poquito se hacen nuevos se dividen y claro tienen todo la misma oportunidad pues debe ser por eso es que pasa que si pones hay pájaros que al segundo año ganan muchísimo entonces todos los nuevos si los metiésemos en un mismo concurso en la misma en el mismo grupo pues los nuevos no tendrían opciones y a la vez pasaría con los otros a lo mejor los nuevos serían mejor que los viejos pero si se separara se puede hacer ya se separan muchos monográficos como digo bueno el amigo Nadim me pregunta que ha empezado ahora a criar y bueno que ha conseguido tres parejas de Gloucester y han dicho que nunca cría una pareja que nunca se crían parejas con un mismo color es decir dos verdes dos amarillos dos quería saber si eso es verdad y si es verdad porque no se puede yo no he escuchado yo Nadim no he escuchado nunca eso tú puedes cruzar las parejas como tú quieras con lo que tú quieras ahora bien que como sabes los verdes están más conseguidos que los amarillos aunque haya amarillos Gloucester buenos pero los verdes hay pájaros son pájaros más conseguidos más más buenas formas a lo mejor a cruzarlo con un amarillo pues le subes un poquito al amarillo le bajas pero puedes cruzar como quieras ahora bien la otra pregunta que dice es una hembra cónsor de fondo blanco con lo que es Xpia porque dice que también tiene gris y un macho corona que se parece a ella que sea también de fondo blanco si lo puedes juntar a ver normalmente no se recomienda que se junten dos pájaros blancos dominantes fondo blanco ese que dices tú sea fondo blanco dominante no es aconsejable por los factores letales y por toda esta cosa pero yo he juntado todo y no ha pasado nada entonces si tienes para escoger si tienes para escoger y yo nunca yo nunca pongo dos dominantes vale juntos si me pongo uno dominante y el otro no pero si no tienes donde escoger pues te lo pones y no te va teóricamente no te va a pasar mucha desgracia dice que hay un factor letal se muere un 25% de las crías pero bueno a veces si pasa a veces no no se aconseja pero si no tienes más opción lo puedes hacer y criarlo hasta el mismo color por supuesto que puedes bueno mi amigo Gori Balaguer de Mallorca me dice el tema que comenté yo de quitar de quitar la cola en la luna menguante porque así la cola crece más rápido y mejor dice si eres sensible a todas razas sí por supuesto las colas vamos a ver la primera cola del ejemplar la primera cola tienen a medida la segunda cola que le sale cuando la sacas la primera la segunda sale en centímetros más hay gente que dice tres milímetros como he dicho dos te sale un centímetro porque yo lo he probado o si no un centímetro casi pero eso no significa que la vuelves a sacar y cada vez va creciendo un centímetro al final la cola sí es decir la primera cola es la más corta de los pájaros la sacas y la segunda cola que tira la ataca un centímetro más y ahí ya ya la puedes ir sacando y siempre se queda en el mismo sitio y tú él me pregunta si tiene un fifi que tiene la cola hecha polvo que si le saldrá más larga por supuesto le va a salir más larga pero el fifi es un pájaro que la cola es un apéndice tiene que verse como un apéndice del cuerpo entonces tú ahí se puede ahí se puede disimular pero evidentemente le va a salir un centímetro más al fifi y claro le afea porque al fifi la cola debe ser chiquitita Antonio García dice si podría dar algún consejo de la cría en hallazgos exteriores pues canarios no he criado nunca en aviario exterior nunca el híbrido silvestre sí y estos tipos de pájaros van muy bien en aviario exterior canarios no he criado nunca en exterior entonces no puedo dar no puedo dar ningún consejo lo que puedo decir es que los pájaros igual que todo es una costumbre al momento que tú acostumbras unos pájaros a criar al exterior después cuando los pones en interior vas a tener problemas a criar en interior porque ellos se han acostumbrado al exterior y cuando crías en interior sacan al exterior los problemas hay una aclimatización al igual que el criar sin antibióticos al igual que el criar sin suplementos ahí hay una aclimatización ahí hay un periodo en el cual las cosas van raras hasta que vuelven otra vez a ir a a cauce pero hay un periodo pero explicarte la cría como que me parece la cría exterior no puedo explicarte porque nunca he criado en exterior los canarios los silvestres sí y magnífico bueno aquí el amigo Fernando Rodenas Sancho me pregunta que si es cierto que la gama rojo mosaico existe manipulaciones de plumaje como comentó en su día algún criador en su canal si era así podría explicar si existe algún sistema de detección de los concursos y tal bueno yo he visto porque yo tengo muchos amigos jueces de color y hemos licenciado muchos concursos y yo he visto auténticas flipadas de verdad tenía y muchos de ellos no todos pero muchos de ellos ya han visto tantas cosas llevan un poquito de alcohol encima tú coges un pájaro y coges alcohol un poquito de alcohol y lo que es la caneta de rojo mosaico le hacen así si miras y está rojo el algodón significa que está pintado porque tú aunque le pases a un canario rojo un algodón con con alcohol nunca te va a pringar el algodón si tú le haces así y está rojo está pintado sí que se ven porque hay gente que tiene mucha 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 categoría son verdaderos artistas y te cogen unos rotuladores y te cogen un tipo de cosas y le hacen así y se quedan rojos pero claro juez experto a lo mejor yo no me daría cuenta porque soy de postura y no me daría cuenta pero los jueces expertos sí que ven un pájaro con la careta y lo ven y sí que se dan cuenta dicen a ver son expertos por algo son expertos y son jueces y lo ven entonces piden permiso a veces se equivocan también dicen hostia pues me creía que era y no igual que las patas igual que las patas en los lizas y las patas en los pájaros bronces que deben de ser negras lo mismo cuando ves unas patas que son muy muy negras a lo mejor tú le ves las patas negras pero tiene una parte que es más clara y dices uy aquí todo negro todo no qué pasa aquí por lo mejor la han pintado se ha rozado se le quitan y prueban y verdad que sí hay gente muy pilla en este tipo de pero eso es una vergüenza que te pillen así es una vergüenza pero sí lo he visto detectar yo con un poquito con un algodón y con la col y lo he visto detectar no me lo ha contado nadie nadie lo he visto yo José Manuel dice que se ha introducido a criar en en pienso que él criaba con semillas vitaminas aminoácidos dice que si les da el pienso muda tendría que darle vitaminas y aminoácidos también o ya con el pienso muda no hace falta a ver José Manuel como yo he dicho siempre tú las vitaminas se las puedes dar naturales el pienso es muy completo y tú lo que son vitaminas minerales y aminoácidos todo esto puedes dárselo lo que está en la naturaleza puedes dárselo lo que hay en una son frutas y verduras puedes dárselo tú y no te hace falta dar ningún tipo de de nada más ¿vale? el pienso es muy completo y puedes probar a hacerlo yo no aconsejo a la gente que cambie drásticamente todas sus parejas que eso los ponga un método más natural de golpe porque a lo mejor los pájaros no están preparados y puedes perder la temporada de cría pero yo algunas parejas sí que probaría seguiría con el pienso y ponerle pues la vitamina y aminoácidos algunas pero algunas probarlo sin y después lo valoras yo creo que no le haría falta César Moreno me pregunta bueno me ha hecho varias preguntas voy a intentar contestarlas me dice que qué opina del pienso ornicín de aviarios al masa al masa no lo he probado yo probé el que he dicho anteriormente que era el el como se llamaba bueno no lo sé este pienso ornicín que no lo he probado entonces no puedo darte opinión porque como me va bien ya con lo que estoy va muy bien no lo he probado no puedo darte mi opinión como curas o previenes la viruela la viruela no se puede curar entonces yo la prevengo con la vacuna y para mí es mano de sangre pero curación no tiene y qué opina del rizado fiorino bueno el rizado fiorino yo he criado crié dos años hace mucho tiempo y es un pájaro si te gustan los rizados si te gusta el rizado para empezar con rizados como el fiorino y el rizado norte no hay nada porque son pájaros fuertes y buenos criadores encima el fiorino es muy agradable en la jaula es un pájaro muy vivito es un pájaro muy simpático es un pajarito que aconsejo yo a los principiantes que les gusta la pluma rizada a mí la pluma rizada no me gusta mucho no me gusta mucho pero si a alguien le gusta la pluma rizada puede empezar a criar con el fiorino y es una pasada ahora bien de las plumas rizadas las que más me gustan son el rizado norte y el fiorino pero no me llené he criado muchos años el rizado norte más que fiorino pero no me no me no me llenan plenamente pero que si quieres empezar con fiorino es un pájaro muy muy agradable muy chulo muy vivito muy simpático y muy buen criador Jorge Álvarez Blázquez me dice me dice que soy Jorge de Cebreros Ávila y es que por aquí no nos nacen los pollos tanto a mí como a algunos amigos puede ser por el tiempo es que hay días que estamos a 17 grados y a la noche baja a 0 grados puede ser por el tiempo a ver el tiempo el tiempo la verdad que esos cambios de 17 y a 0 son 17 grados es mucho el tema de no de hacerte los pichones no creo que sea por eso a no ser que la madre por el por el se salga de la noche y se hieren los pájaros porque 0 grados es muy poco pero normalmente las hembras que incuban bien y no se mueven de ahí la temperatura no suele afectarlos no suele afectarlos ahora otra cosa que me dijese es que cuando nacen se mueren o que no porque el frío lo que hace muchas veces es que no deja un desarrollo a pichón bueno se quedan cortitos 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 y es por el frío pero que no lleguen a nacer lo que digo si no es que la hembra se salen del nido y se mueren los pichones dentro no tendría no tendría por qué no tendría por qué yo creo que puede ser algo más no sé decirte qué pero no tiene por qué no nacer los pichones por el frío bueno el amigo Federico Alapont Vázquez me pregunta que es nuevo y dice que ha leído le han comentado que que hay hembras que cuando anillas a los pájaros los tiran fuera creyendo que las anillas son heces para limpiar el nido y echan los pájaros me pregunta si es verdad dice que le han hallado cuatro pichones y no ha pasado nada bueno pues sí puede pasar no es lo habitual no es lo habitual pero sí suele pasar por eso yo siempre anillo los pájaros grandecitos yo anillo los pájaros cuando ya tienen casi plumitas entonces cuando los dejas en el nido mira el momento idóneo es cuando los pájaros hacen sus heces ellos mismos fuera del nido que se queda el nido sucio por alrededor ahí la madre ya empieza a pasar a pasar de limpiar el nido entonces es el momento idóneo para anillar yo veo gente que anilla y los anilla los pajaritos además tú sabes perfectamente yo sé perfectamente que hembra me va a dar problemas y que hembra me va a dar problemas con las anillas cuando tú ves un nido que los pájaros ya están grandecitos y no hay ni mierda por fuera ni por dentro y está en un nido impoluto esa hembra te va a dar problemas porque lo lleva todo a rajatabla cuando tú ves que a lo mejor nidos que tienen un poquito de mierda por dentro hay anilla tranquilo que ahí no va a pasar nada vale pero sí sí que te las pueden echar bueno amigo Cristóbal Porras me dice que le gustaría que hablase un poco del Arlequín portugués bueno sí que me gustaría hablar del Arlequín portugués ahora que no puedo hablar aquí porque ya se está haciendo larguísimo porque esta semana tengo un montón de preguntas pero sí que haré un día hablar un poquito del Arlequín portugués he tenido la suerte de enjuiciar junto con jueces muy buenos de Arlequín en mundiales y tengo amigos en Portugal me he enseñado y sé un poco del tema del Arlequín portugués pero claro eso es extenso no puedo comentarlo aquí pero lo tendré en cuenta ahora nada más termine lo apuntan otro para hacer un un vídeo hablando del Arlequín vale bueno aquí el amigo Fernando Sánchez piensa que para mejorar tiene que ser estrictos los jueces aunque es cierto que deberían describir obligado el motivo o posible mejora ya que nos ayuda a mejorar por último respecto a lo que has comentado de que un juez te da la puntuación y otro a un mismo pájaro otro diferente también le ha pasado bueno a mí me ha pasado también a todos os lo expliqué que a mí también me ha pasado bueno el tema de que el juez no escribe en la planilla simplemente es por el tema tiempo esto funciona de esta forma las sociedades tienen la forma de actuar la siguiente ¿cuántos pájaros de postura hay? ¿o cuántos pájaros tenemos previsión de que entren? bueno por ahí previsión de que entren 200 pájaros de postura pues dos jueces si entran 300 solo tienen dos jueces ya tenemos que cada juez hacer en vez de 100 150 en cuanto a lo más fácil sería previsión de cuántos pájaros entran 200 tres jueces porque el juez no es obligado que haga 100 ¿vale? el juez puede hacer 70 entonces si en un concurso que tú prevés que van 200 pájaros traes tres jueces salimos a 67 o 68 pájaros cada uno entonces yo tengo mucho tiempo para poder escribirte todo lo que tiene bueno pájaro porque voy desahogado pero no pasa así las sociedades previenen que entran 200 pájaros y al tope del juez o 240 y al tope de cada juez que son 100 ponen 110 ya nos ponen 10 de más después entran 300 y no buscan más jueces entonces ¿qué pasa? que yo legalmente no podría hacer más de 100 pájaros total la sociedad ya sabe que son 240 que entran todos los años y ha coge dos jueces ya nos pone 120 más si después le entran 60 pájaros más no dicen que no entonces nos saturan claro yo no puedo valorar pájaros puntuar a un pájaro y al mismo tiempo escribirte con una letra que tú puedes entender escribirte bien los problemas donde sí o donde no que más nos gustaría los jueces ¿no? de ir a enjuiciar y tener 70 pájaros para enjuiciar sería genial entonces yo me dereitaría escribiendo y explicando todas las cosas que es lo que queremos pero siempre nos llevan al saturado siempre ¿cuánto puede cargar el camión? una tonelada pues méterle tonelada y media ¿sabes? voy a decir ¿cuánto aguanta el camión? una tonelada pues meterle 700 kilos no siempre lo que aguanta pues tira de más y eso es lo que pasa por eso pasa el tema este que tú me comentabas Fernando es este el tema de todas formas yo mi forma de enjuiciar yo tengo una forma de enjuiciar que en mi puntuación tú ya sabes tu pájaro de que dónde tiene lo malo ¿vale? dónde tiene lo malo porque te quito te penalizo más puntos en las zonas peores entonces si tú ves por ejemplo en talla y ves que en vez de tener 18 que sería bueno según raza tú ves que tienes 15 pues tú ya sabes que que tienes que te estoy penalizando mucho que la tuta ya no es buena o por ejemplo en bueno cualquier apartado cualquier apartado de cualquier raza si ves que te penalizo mucho es porque no llegas ahí entonces más o menos puedes intuir porque es pero lo ideal sería poder apuntar pero no no hay tiempo ¿vale? bueno creo que se han terminado las preguntas este vídeo va a ser muy largo os pido disculpas ya pero es que ha habido muchas preguntas muchas preguntas en este vídeo y ya está pues eso es dar las gracias otra vez por seguir el tipo de formato este que estamos haciendo suscribiros a la gente que no estéis y darle a la campanita y se os avisará si os gusta el tipo de el tipo de vídeos que hago este tipo y espero haber servido de ayuda a alguien yo mi intención es que la gente pueda aprender y que pueda tiene algún problema lo que pasa que hay muchas enfermedades hay muchas cositas que pueden ser mil cosas y no sabes nunca cómo hacerlo pero que creo que está bien agradeceros otra vez el trato de mucha cortesía y mucha educación en el canal estoy muy contento por ello y nada espero que os haya gustado y el el miércoles contestaré las preguntas que me hagáis en este vídeo ¿vale? así yo no me mareo venga pues amigos espero que disfrutéis de un buen miércoles hasta luego